Ya hemos hablado sobre la divergencia y espero que a estas alturas tenga una idea bastante clara de la misma. Pero tengo que ser honesto con usted, no es mi indicador de impulso favorito. Lo cierto es que la divergencia no me entusiasma en exceso porque sé que hay muchos inversores que se fijan en ella. En lugar de ello, mi tutor en inversión, David Paul, me enseñó un tipo de indicador de impulso diferente que creo que tiene mucho más peso en mi inversión. Se llama divergencia inversa. Una divergencia inversa es una indicación de impulso que va a la par de la divergencia normal, pero al revés. Con la divergencia normal nos fijamos en que el precio marca nuevas subidas o nuevas bajadas, pero el indicador de impulso, como por ejemplo el RSI, no confirma esto. El indicador de impulso no logra marcar nuevas subidas o bajadas. Con una divergencia inversa, lo contrario es lo cierto. Con la divergencia inversa, el precio no logra marcar nuevas subidas o bajadas, pero el indicador de impulso está marcando nuevas subidas o bajadas. Así, mientras que el precio marca un tope, que es ligeramente inferior al anterior, el indicador de impulso marca una nueva subida. En la gráfica que aparece en pantalla se puede ver un ejemplo. En el lado del precio de la gráfica se puede ver que el mercado está marcando una nueva subida, que se indica con el punto A, y a continuación pasa a marcar una subida más baja, indicada con el punto B. A la vez, el RSI está marcando una subida en el punto A y una subida más alta en el punto B. Esto marca una divergencia inversa. Y como la divergencia normal, le indica al inversor que el mercado puede estar perdiendo impulso y que es muy probable que se produzca una inversión. El mismo principio es aplicable a la baja. El movimiento del precio tiende a la baja, pero da muestras de inversión al marcar una bajada más alta. No obstante, el impulso sigue marcando bajadas más bajas. En el capítulo 12 le enseñaré todos los detalles de la estrategia de negociación que utilizo a la hora de negociar con divergencias inversas. Pero ahora prefiero describir la operación con mis propias palabras. Y en el capítulo 12 entraremos a analizar los detalles técnicos. Mi operación con divergencia inversa conllevó la compra en un mercado que ya está tendiendo al alza, o vendiendo en posiciones cortas en un mercado que ya está tendiendo a la baja. Ahora, ¿cómo decido si un mercado está tendiendo al alza o a la baja? Uso un indicador de tendencia. No tiene por qué ser increíblemente sofisticado. Para mí basta con usar una simple media de movimiento. Indica el precio medio durante un periodo de tiempo que yo decido. Yo uso la media de movimiento de 89 periodos como indicador de tendencia. Así, cuando uso este patrón en una gráfica de 5 minutos, 15 minutos u horaria, o incluso de 4 horas, uso la media de movimiento de 89 periodos como mi señal de tendencia. Lo que busco es lo siguiente. Mi indicador de tendencia tiene que apuntar en una dirección, al alza o a la baja. Si el mercado tiende a un movimiento lateral, entonces opto por permanecer al margen y buscar en otra parte. Si el indicador de tendencia apunta al alza, trataré de comprar en el mercado. El mercado debería cotizar también por encima de la media móvil de 89 periodos. Ahora estoy esperando a que el precio de mercado marque una nueva subida o una bajada más alta. Pero al mismo tiempo, me fijo en que el indicador de impulso marque una bajada. Esto se ve en la gráfica que vemos en pantalla. Aquí se puede ver que el mercado cotiza por encima de la media móvil simple de 89 periodos, mientras que el oscilador está marcando débiles bajadas. Mi objetivo es negociar en la dirección de la tendencia predominante. Cuando vea un movimiento de este tipo, esperaré a que el mercado me dé una pista de que esté listo para retomar un movimiento en la dirección de la tendencia predominante. Me fijaré en una gráfica de velas para entrar en el mercado o a que el mercado baje hasta tocar una zona de soporte. Lo contrario es cierto para una situación bajista. Vamos a ver un ejemplo práctico de una negociación que realicé recientemente en el mercado. En esta gráfica de dos horas del euro frente al dólar estadounidense, se puede ver que el mercado está cotizando por debajo de la media móvil de 89 periodos. En tal caso, estaré buscando la oportunidad de vender en posiciones cortas. En la gráfica de precios, el mercado ha pasado de cotizar lateralmente a romper a la baja, y se puede dibujar una línea azul que indica que el mercado ha experimentado una subida y una subida más baja. En el indicador de impulso en el que uso el estocástico para esta situación, se puede ver que se está produciendo una serie de subidas cada vez más altas. He dibujado una línea azul en el indicador de impulso que indica que está marcando una subida más alta. Esto debería verse así. El pico de la gráfica de precios se corresponde con un pico en la gráfica de impulso. El pico secundario de la gráfica de precios, que es más bajo que el primer pico de la gráfica de precios, indica una tendencia bajista. Pero en el indicador de impulso, el pico correspondiente es más alto que el pico anterior. Y esto es lo que se conoce como divergencia inversa. La línea roja que vemos en el centro de la imagen de la gráfica es mi intento de dibujar una línea en la que el mercado hallará una resistencia. No hay una norma específica para dibujar esta línea y en gran parte es el resultado de un proceso de ensayo-error y de los años de experiencia. En esta negociación concreta vi la divergencia inversa y supe que quería moverme en una posición corta en el mercado. Fijé mi posición corta en torno a la línea roja con un stop por encima del pico anterior. Mi riesgo en esta negociación concreta era de 25 pips. No uso órdenes de pérdida limitadas fijas en mis negociaciones, sino que calculo cada posibilidad de negociación de forma individualizada. Decido cuánta tolerancia confiero a mi orden de stop y en función de eso ajusto el tamaño de mi posición. Espero que esto les haya dado una idea de cómo negocio y cómo uso el impulso junto con un simple indicador de tendencia para realizar mis operaciones. Estudiaremos todo esto con más detalle en el capítulo 12.